Hola, buenas. Soy Kirsi García y hoy hablaremos sobre los beneficios de las hojas almendro. Bueno, empecemos. Las hojas de almendro son muy beneficiosas para nuestros peces y gambas, ya que liberan taninos que son muy beneficiosos para los habitantes del acuario. Crea un hábitat saludable que introduce a los peces reproducirse y beneficia a las crías. Cura y previene enfermedades de los peces, mejorando la calidad del agua en la que viven. La segunda característica de esta hoja es que reduce el pH de nuestro acuario, con lo que se puede usar en mayor o menor cantidad, dependiendo del pH que necesitemos. Con lo que se hace ideal para peces como los discos, que necesitan un pH más bajo de lo normal. Las bajadas son pequeñas, dependiendo de las hojas que pongamos. Se han de usar teniendo a mano un test de pH, ya que pueden bajar por debajo de lo deseable. En caso de los discos, previenen la esamistiasis. Entre las enfermedades que previene están las más comunes, podredumbre de aletas, parásitos externos, hongos, así como ayuda a curar heridas producidas en el transporte de peces. También es muy utilizada para la reproducción de betas y de gambas, y para las crías de todos ellos. Estas hojas ayudan bastante en la reproducción y su crecimiento. Con una hoja cada 50 litros tenemos suficiente para que tengan efecto, dejándolas entre 20 días y un mes, ya que esta planta es medicinal y se usa en los países asiáticos, entre otras cosas también como un aniestrés, efecto que también se va a trasladar a nuestros peces una vez que lo introduzcamos en el acuario. Por experiencia, debéis tener en cuenta que al poner las hojas en el acuario, dejarán un tinte marrón que bronceará el agua ligeramente. Este tinte contiene ácido tánico, fólico y otros materiales orgánicos, que emulan el ambiente natural de la mayoría de los peces. Las hojas del tanque podremos quitarlas después de 20 días, o menos, depende de la necesidad de cada uno. No es necesario poner toda la hoja en el acuario, se puede dividir en pedazos más pequeños según el tamaño de nuestro acuario. Tiene un tamaño de 15 a 20 centímetros cada hoja. A diferencia de las piñas de aliso, que tienen un tamaño menor. Se usan para combatir hongos y enfermedades, facilita la muda de las gambas, contiene gran cantidad de ácidos úmicos y acidifican ligeramente el agua. Otra de las ventajas en el poco tamaño que tienen, a diferencia de las hojas de almendro, éstas apenas molestan en nuestros acuarios. Incluso, al meter varias piñas, no dificultan nada la visión de las gambas. ¿Cómo tratarlas antes de meterlas en el acuario del beta? Como todo producto natural, antes de introducirlas en el acuario, hay que desinfectarlas y lavarlas bien. Primero, hay que enjuagarla a fondo con agua de osmosis o agua de relleno. Nada de agua del grifo con cloro. La frotamos bien y eliminamos todo rastro posible de polución y contaminantes. Luego, metemos la piña directamente en el microondas durante unos 20-30 segundos a máxima potencia, para matar todo tipo de bacteria perjudicial que pudiese contener la piña. Pasado ese tiempo, la dejamos enfriar un poco y ya la podremos introducir en el acuario. Precauciones y contradicciones. Si eres de los que le gusta tener el agua completamente cristalina y transparente, las piñas te van a fastidiar el cotarro, ya que al liberar taninos y ácidos húmicos harán que el agua se vuelva un poco más anaranjada. Otra de las precauciones que debemos tener en cuenta es a la hora de adquirir o recolectar por nosotros mismos las piñas. Es la posibilidad de que hayan estado en contacto con pesticidas, polución ambiental de ciudad y estén tratadas con tratamiento fitosanitario. Otras de las ventajas es el poco tamaño que ocupan. A diferencia de las hojas de almendro, éstas apenas molestan en el acuario. Incluso, al meter varias piñas no dificulta nada la visión de las gamas. Bueno, espero que este pequeño resumen os haya servido de gran ayuda para vuestro acuario de vetas.